La Plaza de la Lealtad de la Secretaría de la Defensa Nacional se engalanó con la visita del primer ministro de la Defensa de Francia, Jean-Yves Lidrian, quien sostuvo reuniones con el Gabinete de Seguridad Nacional para tratar temas de seguridad y defensa internacional. Este encuentro reafirma las relaciones bilaterales de los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa, y en especial entre nuestras Fuerzas Armadas. La ceremonia de recepción fue encabezada por los secretarios de la Sedena, Salvador Cienfuegos y de la Marina, Francisco Soberón Sanz. En el acontecimiento fueron entonados los himnos Nacional de México y Francia. Posteriormente elementos del Ejército y la Marina efectuaron un desfile de bienvenida en honor a la visita del ministro de la Defensa de Francia. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.